Saludo con gusto esta mañana a Asterte Corro Ruiz, es titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, SIDUE. Vamos a platicar para dejar de ser la ciudad número uno, número uno a nivel nacional en tema de baches. Se aplicaron trabajos de bacheo en Hermosillo durante los primeros tres meses del gobierno municipal porque presentaba el mayor deterioro. La dependencia reconoció que aún faltan muchos, muchos baches por reparar y bueno, ha asegurado que es uno de los principales retos para este año, para el 2022, ¿cierto? Asterte, buenos días. Hola, buenos días Karina, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz año, gracias por atender la llamada. No, gracias. Pues sí, fíjate, con relación al tema de baches, pues honrosamente podemos decir que ocupamos el primer lugar a nivel nacional en esta posición, somos la ciudad con mayor número de baches, entonces por eso es nuestro reto mayor el poder quitarnos de esa medallita, colgarnos muchas otras, pero esa sí quitárnosla, ¿no? Tenemos mucho trabajo por hacer, la semana pasada ya llegamos a los 100 mil metros cuadrados en el tema de bacheo en la ciudad, pero como les digo, ténganos paciencia, nos hace falta mucho por trabajar y pues traemos un programa muy intensivo. Recuerdo que se había dado, son 100 mil metros de cuántos en total que faltan y recuerdo que se hacía una primera etapa y que me decías, bueno, antes de que termine diciembre tenemos que hacer o ejercer cierto presupuesto, pero en enero vamos a retomar otras colonias, otras calles. La molestia de la gente es que quiere verla pavimentada o bien rehabilitada, su calle, la de su colonia, no en las vías principales, aunque sabemos también que eso es prioridad. ¿Cuáles son los planes a corto plazo en estos primeros meses del año? ¿Qué colonias, qué calles están considerando? ¿Es la segunda etapa? Mira, pues obviamente seguimos con el tema del bacheo, ¿no? Un bacheo intenso, un programa muy intenso de bacheo que traemos, pero asimismo ya iniciamos lo que son las licitaciones para la contratación de recarpeteos de varias calles, en donde se van a invertir hasta 550 millones de pesos que platicábamos en el mes de diciembre que lo publicó el presidente municipal. Entonces ya empezamos las contrataciones y ya para principios de febrero se empezarán a ver ya los trabajos en la ciudad. ¿Qué calles, qué colonias, qué sectores? Mira, el día de ayer se aperturaron dos licitaciones. La primera son recarpeteos en la calle Israel, desde la avenida Navojoa hasta el boulevard Gasparluque, Carlos Catturelli entre boulevard López del Castillo y boulevard Juan Bautista de Escalante, periférico norte entre calle de la Reforma y Domingo Libares, la calle Nacori Grande entre López del Castillo y Carlos Catturelli, y pues obviamente aquí en Hermosillo, Sonora, ¿no? El segundo paquete que se abrió es la avenida Veracruz, desde la calle de la Reforma hasta el boulevard Rodríguez, la calle Domingo Libares desde el boulevard Solidaridad hasta el vado del Río Sur, la calle Galeana desde el boulevard Paseo Río Sonora hasta la avenida de la Cultura, el boulevard Gómez Farías entre periférico norte y calle 3, la avenida Carlos Valderrama entre boulevard Solidaridad y boulevard Vildósola, la calle Arizona entre boulevard López del Castillo y boulevard Juan Bautista de Escalante, el boulevard Las Quintas entre Villahermosa y Provincia, la calle Tenochtitlan entre avenida Tenochtitlan y avenida Templo Tepoztlán, calle de las Cosechas entre boulevard Paseo Río Sonora y Callejón Rosales, obviamente vienen más calles, ahorita vamos empezando, son los primeros dos paquetes de licitaciones que se abrieron ya de ayer. ¿De cuántos? ¿De cuántos paquetes que se van a licitar? No, estos son dos, pero ¿de cuántos en total que se van a licitar, que se tienen proyectados? Son aproximadamente más o menos 50 millones cada uno. Ok, y este paquete, estos dos paquetes, ¿de qué presupuesto estamos hablando? ¿Me repites la pregunta? En estos dos paquetes, ¿cuál es el presupuesto para estos dos paquetes de estas calles de avenidas y boulevares que nos han mencionado? Te digo, más o menos cada uno equivalen a 50 millones de pesos. Ok, entonces son 100 millones en estas dos licitaciones, ok, perdón, no me quedaba claro. Son licitaciones públicas, ayer el día de hoy se llevaron a cabo las aperturas, tuvimos muy buena afluencia de contratistas interesados en realizar estos trabajos, entonces agradecemos mucho ahí al gremio de la construcción que nos estuvieron apoyando, y vienen más licitaciones, vienen más paquetes de calles, vienen calles nuevas, entonces apenas vamos empezando, como lo comentamos en diciembre, este es el arranque de la obra que se ejecuta en tres años, lo vamos a hacer en uno solo. La verdad está, y luego de pronto escuchamos, pues dices, ay, esa calle ya la había escuchado, esta calle ya la había escuchado, entonces uno quiere escuchar, yo sé que existe una desesperación coordinadora, de verla por años y décadas que han estado esperando muchas familias, ver pavimentada su casa, ya no digo recarpeteada, pavimentada, pero hay muchas calles que de verdad están hechas pedazos, intransitables, tristes. Ayer justo yo veía por rumbos allá del norte un voluntario que andaba en un carro, y andaban rellenando con tierra, yo siempre recuerdo que la indicación es, no rellenen, ahorita me mandaban unas imágenes que vecinos usaron nueve sacos para rellenar unos baches de la calle, pues es que uno ya en el acto de desesperación actúa por su propia cuenta, pero pues esto no es lo ideal, ¿no? Mira, yo entiendo la desesperación y entendemos perfectamente que la gente quiera que se les dé una respuesta inmediatamente, pero créanos que estamos trabajando bien en calles nuevas. En el mes de diciembre nos tocó inaugurarnos la calle San Felipe, donde nos platicaban los vecinos que tenía una pareja del señor, salieron ahí, tenían 45 años viviendo en esa calle, y nunca, o sea, nunca habían disfrutado lo que era una pavimentación, batallaban en las lluvias, batallaban para llegar a su casa, batallaban para perder sus carros, entonces entiendo, pero también denos el beneficio de la duda de que estamos trabajando y de que traemos, vamos a traer calles nuevas. Entonces entiendo que a partir de los primeros de febrero ya se hizo la licitación, ya se dio a conocer las empresas que obviamente resultaron ganadoras en estas dos primeras licitaciones, empezarán ustedes a ver trabajos en diferentes sectores de recarpeteo. Los que acabamos de mencionar es recarpeteo, ¿verdad? Así es. Ok, me permite leer algunos mensajes, hacerte. Por acá nos dicen, buenos días, que pavimenten nuevo saguaro, no más nos prometen y no cumple 28 años, mucha contaminación, muchas gracias, está horrible el saguaro, muchas, nuevo, mi final. Karina, en el saguaro final, mira, por ejemplo, acá en la isla del Tiburón, entre Ignacio Soto y Carlos Valderrama, tenemos los vecinos problemas con el drenaje, se nos están regresando el agua y es una peste tremenda, a ver si nos pueden ayudar, se lo vamos a agradecer. Y es que también no se le puede entrar la pavimentación, hacerte, porque pues está el tema también de mucho drenaje obsoleto. ¿Qué porcentaje tenemos? Yo sé que es dato más de agua de hermosillo, pero a lo mejor lo tienes obsoleto la tubería y no pueden pavimentar, pues, porque después tumban la cala, tienen que volver a retirar el pavimento, ¿no? Así es. Fíjate que estamos trabajando muy de la mano con agua de hermosillo. Cabe recalcarte todos los trabajos que nosotros hacemos, estamos haciendo intervenciones, por ejemplo, en el tema de las calles nuevas que vamos a traer próximamente, vamos a hacer cambio completo de toda la infraestructura, agua, drenaje. ¿Por qué? Porque ya tiene muchísimos años y como lo dicen, ya está obsoleta, pues ya tiene muchos problemas y para nosotros mismos evitarnos que después tengamos fugas, pues una vez vamos a hacer los cambios desde fondo, ¿no? Bueno, déjame ver, no tengo ese número, pero con mucho gusto te lo averiguo y te lo paso, pero sí estamos trabajando muy de la mano con agua de hermosillo. Este reporte que me estás dando, yo se lo hago llegar al ingeniero Ulloa para que lo atiendan lo antes posible. Bueno, por acá también nos dicen, Karina, la calle Olmos, ¿cuándo la van a pavimentar? Tenemos 40 años esperando en las granjas. Alfredo Rivera, bueno, ahí está. Van a quedar los reportes grabados, obviamente la transmisión de Facebook Live para la día de monitoreo. Por acá también nos dicen, el trabajo que realizaron en Rebeico entre Monteverde y Reforma a la semana, ya había tremendo hoyo. No me he fijado si ya lo taparon. ¿Están usando material malo o la empresa usa material de baja calidad? Siempre nos preguntan esto y no se explica a nuestro auditorio qué es lo que pasa cuando está recién pavimentada. Que hubo una fuga de agua, hubo una fuga de agua muy grande por ahí. Claro que no, las empresas que nosotros estamos contratando dentro de los requisitos es garantía la calidad. El problema es el drenaje entonces, las fugas, lo que ocasiona es el cáncer del pavimento. Así es. Muchas veces el tema de las fugas no es controlable y viene a nosotros, nos afecta un poco. No, pero como te digo, estamos trabajando muy de la mano con agua de Hermosillo para tratar de evitar el mayor número de aperturas posibles y el mayor número de, ahora sí que, de fugas. Ok, por acá tenemos otro reporte. En la calle Solidaridad y Avenida Valencia cortaron el pavimento por una obra desde antes de Navidad y dejaron abandonado y los carros golpean mucho o se hacen filas quitándole los golpes. Está al norte, progreso, gracias. Pues ahí tiene ese reporte. También de otro que quedó pendiente, otra obra que ya pasé a monitoreo también ubicada allá al norte que está generando accidentes, que no hay señalamientos, se están pidiendo, le compete a Cidúe. También por acá tengo Urgentopes, los topes en Estación Zamora. Compete a Cidúe y a qué área? Sí, sí, ¿verdad? Al área de realidades que corresponde que al área de Cidúe lo atenderemos con mucho gusto. Por acá, General Piña y San Pedro, en la colonia López Portillo, Casi Mazatán, está hecho un cochinero. Hoyos, tierra amontonada, tiene mucho tiempo así, pues ahí está General Piña y San Pedro. En la colonia Jardines tiene más de 30 años, Carlos Caturelli, desde el Portillo hasta el Progreso, nunca han recarpeteado. Está ahí, escucha algo de Carlos Caturelli, ¿verdad? Sí, traemos algo acá en la Carlos Caturelli, que es Carlos Caturelli entre Boulevard López Portillo y Juan Bautista, de Escalante. Por acá nos dicen, pues sí entenderán y todo, pero no actúan, ya pasó un gobierno y así se la pasaron puras excusas. Ese es otro reporte. Que si por favor pueden ir a Zamora, al área de San Pedro, que están abandonados. Y por acá, Callejón Chanate, donde están las escuelas, está muy, muy malo ese lugar. También nos dicen, en Boulevard del Ser y Boulevard Las Quintas, ¿para cuándo es un polvo horrible? Bueno, mira, aquí lo que sobran son reportes, coordinadora. Muchos siempre llegan. Es un tema, es un tema de los más sentidos de nuestro auditorio, la verdad, no nos alcanzaría el programa. No, es un mundo de reportes que nos llegan a nosotros también, crean, nos estamos atendiendo. Con el tema del Chanate, hace como una semana, dos semanas, vivimos levantando a Solve, cerca de una calle, cerca de una escuela. Ajá, sí, sí, sí. Sí, estuvimos levantando a Solve, pero sí hay unas fugas de agua que están deteriorando mucho la calle. Sí, es, pero añeja, esa fuga es muy recurrente en ese sector, conozco perfectamente el reporte. Entonces, ya la reportamos nosotros a Guadermos y yo para que haga sus trabajos, para poder nosotros hacer una intervención fuerte ahí. Ok. Ya no tiene caso ni entrar en el tema de bacheo. Ni gastar, pues, bacheo. No, no, ya bacheo no entra, ¿por qué? Porque ya está muy deteriorada la calle, ya es una intervención más fuerte, ¿no? Ok. Pero sí, sí hemos estado atendiendo ese reporte. El otro reporte también de la Luz Valencia, la empresa estaba trabajando sin permiso de construcción, ya se acercó con nosotros, ya está regularizando ese tema, entonces ya posteriormente, para principios de la próxima semana, más o menos, ya deben de estar terminando los trabajos ahí, de un semáforo que la gente ha estado solicitando mucho, entonces estamos trabajando en eso, les comento, todos los reportes los atendemos, quisiéramos tener una varita mágica o una bolsa con mucho recurso para poder atenderlos a todos, pero ahora sí que estamos estirando hasta donde se puedan. Muy bien, pues ahí está, igual retomamos más adelante otra entrevista para continuar con este u otros temas, si gustas hacerte en tanto, pues te agradezco mucho nos hayas recibido la llamada. No, muchísimas gracias y muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias, estaremos pendientes con esta bolsa de 100 millones de pesos y las obras que iniciarán aproximadamente a partir de febrero, muchas gracias, buen día. Buen día. Saludos.